Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Te sentí superior a cualquiera Y un fullo de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Te dio tanta rabia que hice llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Salsetas Al fondo Por las panditas Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin robo ni fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida Sin pecho he cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba 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 Gracias.